buenas buenas que tal como estamos mis lindas gentes en bienvenidos a otro episodio más del canal miércoles de rankeado como siempre y pues hoy traemos el segundo episodio de este equipito que estrenamos el día de ayer se supone que lo tendríamos a hacer el día lunes pero feliz año nuevo a todos entonces claro estuvimos este un poquito cansados con todas las festividades y demás y bueno ordenando nos poniendo más al día en otras cosas también pero ayer ya suelté el primer episodio de este equipo ahí está en el episodio ya está más información del mismo detalles sobre el teamcito más o menos de dónde va el concepto y que no y bueno pues como tal acá igual les traigo el código de préstamo para que lo puedan utilizar caso que no lo hayan visto en el episodio anterior y recuerden que el país del equipo se encuentra como siempre en el enlace de la descripción sin más entonces vamos a ver qué aventura nos separa con este equipo de lluvia el día de hoy estamos por acá con el primer rival de un japonesito 24 0 1 con tondoso bueno aquí es donde se supone que galei debería destacar entonces vamos a ver qué puede hacer el poderoso galei pero antes de eso tenemos que atravesar todos los otros problemas que nos da los compañeros de hondos o en este caso el mes de arcanine que tenemos aquí me oscarada el silvio y hasta el propio gol tengo yo creo que un king gambit peliper tal vez es bastante king gambit peliper king gambit a la ley y among us creería yo que resuelven el match creería hay que ver igual cómo decide trabajar el muchacho que la resta pero creo que al menos esto nos da unas buenas herramientas para poder responder de una manera decente a lo que el muchacho tiene en frente entonces veamos qué onda vemos cómo lo quiere trabajar un arcana y me oscarada no se ve tan descabellado ni como una opción tan mala tampoco para el de abrir es decir bien me oscarada se ve un poco aterrador también pero claro y donde entra en todo caso el peliper gambit y algo nos permitiría hacer entonces veamos qué tal cómo cómo se resuelve esto va entonces a ver qué quiere hacer el muchacho tenemos entonces a donde su entrada en dos o con el me oscarada vale ya tendrá intenciones buscar youtube y switch directo probablemente y si forzar ese jorge que no es hasta un poco malo creería porque claro tiene toda la carita de tirar youtube pero ya estamos aquí no si ya estamos aquí entonces vamos a por ello para cómo lo quiere trabajar el don dos venga king gambit acá salga mongo es nomás y vamos a ir a un mismo no hay no cobre de hecho turno 1 ok en el among us rocky helmet se choca rompo una hipotética sash y pues le cae el jorge quien encima o es la hiper de hecho me oscarada vale le tenía bastante respeto al king gambit por lo que parece paramos que es ser el don dos o way fresh turno 1 será también va lo tomaremos a por way fresh en el honguito que representa daño pero sin duda alguna lo tomaremos ahora será que entra a nuestro queridísimo amigo aquí el poderoso a su a ver yo creería que sí si tiene carita que pueda entrar un tazujiri acá porque es eso o gol tengo porque arcana y se ve raro aquí si es que llegas a entrar y será con tengo correcto entonces seremos gol tengo no quiere mandar al tazujiri todavía porque sabe que no le brinda mucho eso realmente podría ser un buen turno para tratar de dormir al don dos o forzar incluso el white guard aquí tal vez no es que será que el tipo de dote de gol tengo tengo enfrente porque ya vimos lo que pasó el turno anterior el juego anterior más bien entonces creo que si sale el es por white guard viera dónde nos lleva la vida eso puede que lo viente con intención de make it y no a ver ya va al make it rain ok eso no va a tocar a la mongoose hay que ver que quiso ser el don dos o sea quién es pego como mucho sabe que peli pero no era debilitado por eso así que tal vez el don dos o se le aventó al peli pero tiró de substitut y será wave crash de hecho wave crash en el peli pero ok lo tomaremos lo tomaremos entonces el don dos o se va a dormir lo cual es fantástico vamos a tener un par de turnos al menos para trabajar contra el mismo bien el mío es carácter al life world entonces este gol tengo no debería hacerlo por ende tal vez estemos frente a un gol tengo specs puede ser specs voy a insistir con el white guard más y forzar el switch hacia el king gambit no tiene muchas cosas que hacer en este momento me parece y si llegase a despejar al peli pero no sé con un shara pool porque no resultará ser specs entonces igualmente creo que hagamos una buena ruta porque king gambit lo cubriría bastante bien y eso haría que el don dos o se vea forzado incluso a tener bueno más bien se vería forzado él a tener que mandar al tatsuyi anticipadamente los escritos en general quedamos bien y se hicimos con el white carpa y si él insiste con el make it rain ok bien 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 va ok bien entonces venga ahora pues el coro clip acá y insistimos con el white card no creo que haya necesidad de forzar algo diferente el que está presionado él en todo caso claro si quiere buscarlo en ruta el tatsu pues es ahora entonces lo que nosotros hemos logrado forzar hasta ahora vamos a aprovecharlo listo ya entre entonces el tatsu hacer lo suyo se lo come el don dos o tiene el omnibus y bueno veamos si es que se despierta ese animalito no ahora este turno si se despierta el wake crash le va a quedar al king gambit y eso sí lo debería ser buen shoteando pero creo que no se sale de las manos todavía ya sigue dormidito está bien no le vamos a pegar el coro clic a la nada está bien ahora king gambit no lo tenemos que guardar porque king gambit es muy útil para el juego de este lo que tenemos atrás que sería el goldengo gambit le saque el juego solo el goldengo hay que mandar a la mongo saca y por ahora me atrevería a decir que el hurrican aunque sea para hacer algo de daño porque tampoco es que hacemos gran cosa aquí se lo mandamos a la mongoose para que esté listo para cuando aparezca el galate porque ahí sí vamos a tener que utilizar la redirección y todo para apostarle a los críticos del galate y ojalá algo salga de allí bien ahí venga mongoose ahora sí despertó el don dos y sea por el wave crash veamos en quién en el peliper de hecho lo cual es bueno como digo es bueno porque ahora tenemos en paralelo a la mongoose junto con el este galate así que si podemos comenzar a tratar de jugar nuestro juego de críticos vamos a por ello esa es la ruta que hay en el equipo para el don dos o así que vamos a intentar vamos a apostarla por ello secresor también es bastante bueno aquí contra el don dos o en general porque de todas maneras tienes la opción claro secresor ignora los bufos que bueno los cambios están en sí en el rival entonces puede resultar bastante útil también para trabajar alrededor de ello creo que incluso más que sin más que redirigirse tú no sería protect acá apostarle altera planta crítico y ver qué pasa desde ahí ok hay un ter en este turno vale veamos qué tipo de tera es volador tal vez ya es planta ok va a ser un tera planta está bien está bien va a hacerte la planta listo ya no podemos redirigir en todo caso entonces ya esa opción queda pues descartada veamos de todas formas con el tera planta deberíamos poder recibir mejor lo que el don dos o nos quiera tirar espero vamos a ver y si ya tira el terremoto lo cual es perfecto para nosotros creo yo el honguito no recibe el daño pegamos un humilde leaf plate acá y pues no hizo tanto daño como se esperaría así que sí creo que salió ahí ahí salió algo se hizo al menos no hay crítico pero bueno ya viendo que está la planta pues podemos apostar a los secresor de aquí hasta el final de los días entonces vamos a por ello ahora sí el honguito que le tira el side pollen por acá y secresor de vuelta al don dos o y veamos qué sucede veamos qué tanto daño le hacemos con este secresor y qué tanto nos hace el air quick ya no logra debilitar el honguito lo cual es fantástico secres de vuelta acá muy buen daño y side pollen por acá perfecto entonces a poco a poco vamos trabajando el don dos o es bueno es bueno probablemente tira un turno de protect en este turno el muchacho creería yo puedo empujar con el side pollen por aquí también e ir a por el secret en el siguiente turno si él empuja con el protector y luego yo puedo tirar el protect con la mongoose y quiere alguna situación mejor entonces yo creería que si va a tirar el protect en este momento para tener un poquito más de recuperación de este leftovers y con suerte hacerlo algo algo que notar también aquí es que si hubiese sido más importante ir por el secresor de entrada y no apostarle al crítico del leaf blade considerando que claro el don dos o podría tener un tera defensivo en este caso como es el del tera planta y ya en este momento estaría pues en una situación mucho mucho mejor con el galade entonces bien ahí ahora si estamos full vida acá tenemos como trabajar se acaba la lluvia incluso así que ya el wavecrash no duele tanto y pues la intención general aquí sería lograr debilitarlo de dos secresor más o incluso uno más si es que resulta pegar crítico recordemos que de todas maneras por el scope lens ese secresor sigue teniendo una probabilidad de un octavo uno de cada ocho golpes en pegar el crítico así que existe existe la posibilidad de veamos que tanto nos quita este airquake ya en el segundo secres ya casi que está fuera el don dos perfecto perfecto y pues por lo que él ya vio el turno anterior es posible que en este turno ya no decide hacer el protect porque ya sabe que le vamos a tirar por la empuje a este animalito lo cual no es algo a lo que nos podemos quejar realmente tampoco así que venga nomás por el airquake y ya de esa manera debilitamos a este don dos perfecto entonces debilitamos al don dos ahora sí venga que genial se siente de tres golpes debilitar a don dos buena tensula del pero la planta galeta aquí lo único malo es que ese don dos o rival resultará ser de la planta era volador pero ya son detalles que se escapan de las manos en todo caso y bueno entonces ahora sí Goldengo y el pececito Goldengo y Tatsujiri son los últimos dos jefes tenemos un King Gambit que es chaleco entonces vamos a empujar con el protect y coroclip veamos qué onda yo estoy convencido que eso podría ser un Goldengo Specs entonces creo que estamos bien con este Galeid aquí perdón con este King Gambit ahora si resultara ser el Goldengo Specs que tiene Focus pues ahí sin nada que hacer bien Shadow Ball, ok eso es bueno para Galeid y para el Gambit más que todo y Muddy Water, ¿habrá drop de precisión? es la única cosa que podría pasar aquí no hay drop, ok o sea el drop de precisión es bueno y malo es bueno porque claro nos da este la posibilidad de poder ganar ese boost de Defiant pero es malo porque no me gusta depender de que el King Gambit o bueno cualquier Pokémon en sí tenga esa probabilidad de fallar los golpes resulta bastante desagradable ya vi el Muddy Water que lo falla en el King Gambit esta vez oh de hecho hay doble miss pobrecito el Tatsujiri es que no se le dio veamos se viene Leaf Blade uno de dos cincuenta por ciento de críticos hay crítico, ok pero es Sash ya está bien es Sash es Sash el pequeño Tatsujiri y pues nada ahí sí ya Soccer Punch Leaf Blade y eso se habrá terminado y eso fue todo le ha cancelado el combate entonces GG salió no diría que a la perfección pero salió bien el modo anti-dondoso de este equipo me gustó creo que pudo haber sido más rápido incluso si es que claro como digo de entrada hubiese tirado el Secret Sword en el Dondoso en lugar de ir a por el Leaf Blade así que salió bastante bien me gustó, me gustó, me gustó Secret Sword y Teraplanta en el late 10 de 10 para ligar con Dondoso anótenlo vámonos para el siguiente combate bien ya estamos con el segundo rival del día japonésito de 200 con... ok eso es un equipo de Trick Room mixto ah tenemos meoscarada Goldengo Indidi Armarush Torcolito y Azumarill caray algunas cositas que no me gusta ver aquí juntas al menos mmm creo que no me desagrada la idea de ir directamente a Galeide Gambit Peliper lo puede llegar a hacer bien también acá solamente por el cambio de clima por la tortuguita y pues palafin de cajón diría que sí porque la mongoose me deja me queda debiendo aquí el Rotom ni hablar creo que nos vamos de esa manera me deja las pequeñas dudas sí ah cómo podemos llegar a trabajar esa ruta de el meoscarada Goldengo si es que apareciera de entrada mmm qué hacer, qué hacer, qué hacer a ver pensemos bien cómo, cómo, cómo sería meoscarada Goldengo yendo con Galeide King Gambit al menos Gambit gana bastante protagonismo en el match a menos que sea Bricoric meoscarada que ya me ha salido también mmm qué puede pasar aquí Azumarill también puede llegar a ser un poco molestoso para el combate también puede llegar a ser un poco molestoso ya Armourish y Azumarill de entrada será para nuestro Galeide King Gambit vale a ver, a ver, a ver, a ver y pues me atrevería a decir que el Coroclip también el Amarush la hace mmm creo que me van a quedar debiendo los dos la verdad empujar por un Tera siniestro de entrada no es de mi agrado pero es lo que hay puede que él también opte por un Tera defensivo parece que no a menos que lo quiera dejar en el Azumarill a menos que lo quiera dejar en el Azumarill aunque creo que incluso si fuera el Azu el Azu ya se hubiese hecho el Tera en este momento también porque este Gambit sí es lentito y no creo que ese Armourish eh Azu sea tan lentito ya quedó por un pelito debiendo me viene el Aramor Cannon ok daño considerable tiene el Drop y habrá Focus de Playrop ya nosotros nos movemos primero de hecho con el Drop que tiene encima eso debería ser un Knockout pero de sobra y lo es imagino que el Azu se va hacia el Galeire en todo caso correcto ya es un cambio justo supongo si no deja las dudas pero es lo que hay es lo que hay ya no hay daño en área entonces creo que toca mandar al Palafin al menos tratar de hacer el seteo respectivo y que no voy a entrar un Neoscarada en este turno que es algo que también me aterra un poco no creo que entre Indy o si oh de hecho si ok hola Indy mmm como digo lo que me duele un poco es que hay daño en área no hay daño en área perdón entonces sale Flip Turn acá por si acaso el Azu decide quedarse no fue Citrus entonces quiero creer que es chaleco sale Flip por acá y pues el Coroclip por acá también creo que hay un Tera defensivo de parte de la Indy Terada tal vez empujar con un si empujar creo que con un este Iron Head no hubiese sido tan descabellado considerando un posible Terada igual si la reacción le va a doler no hay Switch ok Torkor si Torkor ok entonces esto pinta Terada Trick Run tiene carita de no, no hay Trick Run no hay Terada al menos Flip Turn vale y ahora le quitamos el clima ser humilde señor venga le ponemos el nuestro propio clima ya gansito peliper y este Coroclip debería ser un Knockout de la Indy y al menos que sea Sash debería ser pero un One Shot y lo es ok esto es muy bueno para nosotros porque ya con esto se quedan anuladas casi por completo sus opciones de daño cierto es que tiene un Azumeril que puede entrar y que tiene la lluvia y tiene el Aquajet y todo bueno no de hecho no tiene Aquajet hay terreno no, no tiene Aquajet entonces esto ya es Hurricane acá ni pues Iron Head por acá una partida mucho más rápida de lo que creí sí, la verdad que sí una partida mucho más rápida y sencilla de lo que se creyó que loco eh tremendo el poder ofensivo del lead de Yubi en este caso al final de cuentas todo estuvo en claro forzar esta situación turno 1 de un Teradark Armarush perdón Teradark Gambit y buscar el mayor daño posible en el Armarush de ahí no debilitarlo incluso si se podía y ese intercambio yo con la Sumeril que creo yo si es que no era Teraplanta como el Azumeril que yo suelo llevar que también es chaleco y Teraplanta y todo lo demás este me atrevería a decir que eso es algo que le vino a pasar factura porque si es que era Teraplanta si pudo haber buscado un Tera defensivo allí como para que al menos se evitara el tremendo daño que le provocó el Galair y quién sabe en general quedarse en una mejor posición en el juego pero bueno así toca supongo entonces nada espero que haya sido el agrado de ustedes estos combatitos y pues nada como digo un segundo combate bastante corto pero así es a veces a nosotros también nos toca dar forfeit turnos 2 pero bueno espero que lo hayan disfrutado de todas maneras por mi lado me despido entonces ahora si nos vemos el día viernes con el último episodio iré a despedida de ese equipo a ver qué tal le va espero que les esté gustando el concepto hasta ahora y también les esté siendo de utilidad a ustedes en sus rankees como tal así que nos estamos viendo para entonces por mi lado que tengan una linda mañana de esta noche pidiéndome saludos un fuerte abrazo a todos se los quiere y nos estamos viendo después se me cuidan bye y no olviden dejar su like